Y que pasa estrés, muy buenas chicos Bueno, estoy otra vez aquí en Santo Yobikes Ya os dije, bueno, os lo he dicho por el canal de comunidad Si no habéis estado atentos y muchos me habéis preguntado por la Fantic Que qué ha sido la Fantic Lo tenéis todo en el canal de comunidad, en la pestañita, ¿vale? Echarle un ojo porque ahí lo explico todo, ¿vale? Hoy estoy aquí en Santo Yobikes Porque han recibido una bike muy guapa De una marca que tienen aquí en tienda Y como estoy aquí colaborando con ellos, os la voy a enseñar Yo sé que os mola ver ebikes Vamos a hacer una pequeña review para que le echéis un ojo Y me gustaría que me comentaréis todos los que tenéis esta marca Qué tal os funciona Si va bien y si la estáis disfrutando Vamos a ver qué tal está Pero está muy guapa, la he visto y está muy guapa Así que voy a ver qué tal está Simón Que he quedado con él después de las vacaciones Y vamos al lío A ver qué tal Hasta ahora ¿Qué pasa, tío? Has vuelto de las vacas, ¿no? Tres semanas Casi se me olvida el nombre de la tienda Hombre, yo no sé Hoy has venido guapete, ¿eh? Con el pendido cortado Hoy has salido Quieres salir guapete, ¿eh? Nada, chicos Como te estaba explicando Tenemos una bike nueva aquí en la tienda Una marca que ya, bueno Está aquí en tienda Que es Conway Pero esta vez estamos dando ya casi una tope gama A nivel de aluminio en la marca Dentro de la marca, ¿no? Bueno, ahora la veréis Es una bici súper chula Y además Con un nivel de equipación Y equipamiento brutal Para el precio que tiene Y veremos que es una bicicleta Muy, muy, muy muscular Porque está hecha súper, súper, súper bien Con unos tubos súper finitos Un eje de pedaleo Con un factor muy pequeño Que se puede pedalear casi con una muscular Y bueno, ahora la veréis Porque está muy conseguida Nada, chicos Vamos con otra review Y espero que os mole Porque lo que me mola Es traeros y vais al canal Para que todos la veáis Y bueno, estamos ante una marca top Alemana Que eso es infalible Y vamos a por ello, ¿no? Vámonos Venga Bueno, Simón Ya estamos aquí otra vez Buenos días, ¿qué tal? Chicos, mirad qué cosa más bonita Estéticamente es una especificidad Esta Conway EWM 629 Ya lleva un tiempo aquí en tienda La tenemos en talla L Pero bueno, vamos a explicar a la gente Las explicaciones técnicas Y bueno, más o menos así Un vistazo rápido A todo lo que lleva esta e-bike Alemana ¿Eh? Cómo nos gustan las alemanas ¿Eh? Las alemanas están de moda Bueno, esta bicicleta lo que nos va a sorprender es la construcción del cuadro Que si lo vemos desde arriba, en esta posición Pues vamos a tener una bicicleta como si fuera una muscular De hecho, mirad la construcción del motor Muy, muy estrecho Con un factor Q Muy, muy aproximado a una bicicleta convencional Y eso nos va a facilitar un pedaleo bastante real De hecho, esta bicicleta con rueda 29 Como decimos El centro de pedaleo súper estrecho Y toda la integración de la batería En muy poco espacio Es una bicicleta muy rápida Ligera Estamos hablando de una bicicleta de 160 de recorrido Con una Fox Performance D36 El Fox DPX2 Con un amortiguador Para darnos un montón de regulaciones De settings Y una bicicleta que la vamos a mover En torno a 24 kilos Creo que está bastante aceptable Y bueno, el nuevo motor Shimano Nos ofrece un mayor rendimiento Hasta 85 newtons de fuerza Con bastante menos sonido que antes Sí El gran problema de Shimano Bueno, gran problema Al final no es un problema Pero sí que a la hora de comprar una bike El ruido de un motor también afecta Vamos, hay mucha gente que no le gusta Que suene el motor Shimano Esta vez lo ha conseguido Bajarlo un poquito Bueno El nivel de ruido Se supone que es mucho Mucho menor Aún así Yo antes tampoco Veía un problema El motor Shimano El motor que yo estiraba un montón No es un problema O sea A ver No es un problema Que suene Es ya que ha dado uno Lo que le guste Al final todos los motores Siempre decimos que Todos funcionan bien Todos suenan Pero bueno Al final Sí que es verdad Que al final Se nota Una mejora En cuanto al tema Motor Ruido Lo han hecho más pequeñito Y va mucho mejor Incorporado A los cuadros La verdad es que Es un motor muy pequeñito El Shimano P8 Luego vemos Todo el tema De rodamientos Internos Sistema de alivio Para la tensión Del cuadro De la suspensión El cambio XT 1x12 Y todo esto unido Vale Las ruedas DT Swiss Van a hacer una bicicleta Súper rápida Y la podemos hacer Mullet también Se puede hacer Mullet Con 27,5 Detrás Detallitos como El La zona protector De la guardabarros Para evitar Entrada de fiedras Y que se marque Amortiguador Y bueno Unas cubiertas Schwalbe En 240 240 O sea Estamos llegando Ya a un nivel Gente De que sean musculares Completamente 240 Y 240 Es muy rápida Porque Con estas cubiertas Y las ruedas Que lleva la bici Vamos a salir De curvas Súper rápido Y como vemos Pues la Magic Mary Es un clásico Ya en bici de enduro Una goma muy lenta La memoria De la goma Es muy muy buena Y la verdad es que van Funcionan muy bien Y luego el ángulo de dirección Creo que recuerda Que eran 65 65 grados Una barbaridad El clásico Ya de Conway Es una bicicleta rápida Para pedalear Pero al mismo tiempo Un ángulo de dirección brutal Para poder hacer bajadas Con seguridad Y bueno Un paso por zonas complicadas Muy rápido Vamos a responder enseguida A la bici Frenos XT Frenos XT De doble pistón Y bueno La aplicación Hay que recordar Que Shimano Tiene una aplicación Para los móviles Para poder controlar Y gestionar el motor El par motor Y bueno Los modos de asistencia Si le podemos ajustar La entrega de potencia En porcentajes En todas las En todos los modos de fuerza Que era algo Que la gente También demandaba mucho Si porque al final Cada uno somos de una manera Nos gusta pedalear de una manera Y al final Lo bueno de las bicicletas elécticas Y de las aplicaciones Que tú puedes gestionarte Siempre La potencia Que te va a entregar Cada modo Porque claro Dependiendo de la ruta Que hagas Puedes jugar No lo mismo Hacerte una ruta De 30 kilómetros Y 1500 de acumulado Que hacerte una ruta De 70 kilómetros Y 1000 de acumulado Varía mucho Al final Trabajan más el eco Que el turbo Entonces depende mucho En salidas Mucho más largas Que donde se montamos Zonas de pista Pues podemos gestionar Como tú bien decías Esas zonas de eco Y así Alargar mucho más La vida La batería del día Muy bien Y bueno Es una bicicleta Batería 630 Sí, sí Sí, sí De Shimano Y estamos En torno A 5.799 euros Una bicicleta Un precio Considerable Pero Por unas prestaciones brutales Y bueno A la altura De los modelos De las marcas competidoras Creemos que está bastante bien Bueno chicos Pues aquí tenéis Otra bestia alemana La verdad es que La tecnología alemana Falla pocas veces La verdad es que Trabajan muy bien Chicos Todo el que tenga una Conway Dejarme abajo en comentarios Que tal os funciona Todo el que sea poseedor De una Conway Dejadme en los comentarios Chicos Como van las Conway Si estáis contentos con ellas Yo era una marca Que bueno Relativamente nueva Para mí No la conocía Hasta que vine Aquí a la tienda Santoyo Y por lo que estoy viendo Tienen unas líneas brutales Estéticamente es preciosa Y luego Se nota que Van por delante Meterle 240 Adelante y 240 Detrás En cuanto a la anchura De cubierta Me parece brutal Porque ya Yo llevo Por eso te digo Que ya estamos llegando A un nivel Que Ya no No podemos diferenciar Una muscular De una eléctrica Por lo menos A simple vista Evidentemente Al final El tema pesos Lo vamos a notar Pero Ya se está llegando Ese momento En el que Prácticamente Las e-bikes Son casi musculares Es el futuro Que es lo que quiere la gente Ir a Fulgas Eso es Pues con una bici así Puede decir Bueno Chicos Pues Nada Espero Que os molesta Conway Meteros abajo En la página web Os dejo la página web De Santo Joe Bikes Para que le echéis un vistazo A la Conway Hay más modelos Podéis ver Que os dejo el enlace Por aquí arriba O por aquí arriba Chicos De otra Conway Que hicimos aquí La review Para que le echéis un ojo Y bueno Marca alemana Con Yo creo que Buenos precios Entre la lección calidad precio Y una marca A tener muy en cuenta Chicos Simón Yo lo veo todo genial ¿Algo más que añadir? Nada Que esperamos por la tienda Muy bien Chicos Pues nada Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de darle ese like No olvidéis suscribiros al canal Y próximamente Nuevas rutas Y nuevas sendas Chao Chao